La Luzona de Gran Casa La Luzona de Gran Borriella La Luzona de Campana La Luzona de Violina La Luzona de Gran Borriella 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 ¡Sala de mi consegna! ¡Viva un recuo la familia! ¡A Lomón! ¡Senza guerra! ¡Sorirai la volanderra! ¡Ferrai en el giacopino! ¡Facete una mappina! ¡Es venuta la uguaglianza! ¡Es venuta la libertad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!